Tiempo a que sufro mi amarga pena Que llevo mi vida en un quebranto La senda donde voy te estira llena Y no puedo llegar al Campo Santo Es un dolor que martiriza mi alma Y a veces ante el mundo soy cobarde Huérfano soy, pues ya no tengo calma Porque me falta mi adorada madre Y vosotros queridos compañeros Que viajáis incansables por la vida Que vagás también por el sendero Sin madera y con el alma entristecida Y vosotros que tenéis la madre viva Que Dios se las conserve siempre pura Amar y contemplar la viejecita Yo seguiré por la calle de amargura Y vosotros que no tengo calma Y vosotros que no tengo calma Amar y pleno Amar y pleno Amar y pleno Llegas y pleno Gracias.